Y este martes 7 de mayo comienza la discusión en el Senado argentino de dos paquetes de leyes impulsados por el gobierno de Javier Milei, Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida como la Ley OVNIUS y la Ley en Revisión sobre Medidas Fiscales Paliativas, Irrelevantes o Paquete Fiscal. Para el inicio de las discusiones se convocó a las Comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales. Durante los tres días de debate pondrán funcionarios del gobierno. Para este martes se espera la presencia del Ministro del Interior, Guillermo Francos, del Secretario Ejecutivo de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi, y de la Secretaria de Planeamiento Estratégico de la Presidencia, María Ibarzaban Morfin. La intención del Ejecutivo es conseguir el dictamen para poder debatir ambos proyectos en la sesión del Senado del jueves 16 de mayo, ya que el presidente Javier Milei pretende contar con las dos leyes aprobadas antes de la firma del denominado Pacto de Mayo con los Gobernadores, previsto para el 25 de este mes. Y la Marina de Brasil enviará el mayor buque de guerra de América Latina, el navio Aeródromo Multipropósito Atlántico, en un intento por mitigar las consecuencias de las intensas lluvias que abatieron Río Grande do Sul. En un comunicado de la Marina explicó que el buque transportará dos estaciones móviles de tratamiento de líquidos, capaces de producir un total de 20.000 litros de agua potable por hora para así satisfacer parte de la demanda en ciudades que sufren escasez. La tragedia por las fuertes lluvias en el sureño estado no cesa y ya se considera el mayor desastre climático de la historia de esa región. Los fallecidos como consecuencia son 85 personas ya, un número que se crea aumentará en los próximos días al haber 134 desaparecidos. Y en el Gran Palacio del Kremlin de Moscú se celebró este martes la ceremonia oficial de investidura del presidente de Rusia, Vladimir Putin. El mandatario, quien asume el poder un mes y una semana posterior a su victoria en las urnas, calificó de prioridad clave para la Federación Rusa a la preservación de los valores y tradiciones de la nación. No obstante, luego del juramento con la mano derecha sobre la Constitución, señaló que Moscú no rechaza el diálogo con los estados occidentales. Así afirmó que la conversación sobre seguridad y estabilidad estratégica es posible, pero no desde una posición de fuerza. Unos 2.600 invitados asistieron a la ceremonia de investidura, entre ellos los principales altos cargos del país y los dirigentes y funcionarios de países aliados. El gobierno de Rusia, encabezado por el primer ministro, Mikhail Vishuddin, dividió oficialmente este 7 de mayo, de acuerdo con el procedimiento protocolario después de la investidura del nuevo presidente. Organizaciones no gubernamentales condenaron hoy la decisión de Israel de desplazar por la fuerza a la población de la ciudad de Rafak y rechazaron un inminente ataque. Save the Children International señaló que en apenas 65 kilómetros cuadrados están hacinados más de 1.5 millones de palestinos, la mayoría de los cuales se vieron obligados a huir allí en busca de seguridad. En similar sentido, se pronunció Care International, que advirtió en un comunicado sobre la crisis humanitaria en esa localidad fronteriza con Egipto. La directora nacional de Care Parasy Jordania y Gaza, Iba Tibi, declaró, es difícil imaginar que este ataque pueda lanzarse contra un pueblo que ya está exhausto, hambriento y sin un camino claro hacia la seguridad. Salih Abikhalil, directora regional de Oxfam para Oriente Medio y el Norte de África, acusó al gobierno de Israel de bloquear la entrada de combustible, alimentos y medicinas al enclave costero. En tanto, la organización Sin Fines de Lucro, Acción contra el Hambre, criticó la inminente operación de militares israelíes, que anoche tuvo su primera fase tras la entrada de tanques y soldados al cruce de Rafak. Y por vez primera, desde el inicio de la guerra en 2011, el partido BAF Árabe Socialista celebra su Congreso General en el Palacio de Convenciones en Damasco. Seiscientos delegados eligieron el comité central de esa agrupación política que gobierna Siria desde marzo de mil novecientos sesenta y tres. Desde esa oración nos reporta y nos ofrece los detalles el colega Fadi Marouf. Por primera vez desde el inicio de la guerra, el partido BAF Árabe Socialista celebra su Congreso General en el Palacio de Convenciones de la capital Damasco, donde seiscientos delegados eligieron el nuevo comité central de este partido que gobierna Siria desde marzo de mil novecientos sesenta y tres. La cita se celebra en medio de desafíos que enfrenta esta institución política relativos a la actualización de su enfoque socialista, la reformulación de la ideología partidista para que se adapte al presente y resolver los problemas acumulados en la estructura organizativa. Tras ser reelegido como secretario general, el presidente sirio Bashar al-Assad reconoció que setenta y siete años después de la fundación del partido BAF y de trece años de la guerra terrorista, se han acumulado aspectos negativos, ya sea por falta de desarrollo o por no tratar los errores acumulados. El mandatario destacó la importancia de adoptar un socialismo que logre justicia social y desarrollo económico y asegure los intereses de todas las capas de la sociedad y no de una a expensas de otra. El jefe de Estado reiteró que la posición histórica del partido de apoyo al pueblo palestino no cambiará ni un ápice y que Siria no dudará en ofrecer todo lo que esté a su alcance a la resistencia palestina contra el ocupante israelí. Aseguró que Damasco no se inclinará ante las presiones y consideró que la sumisión da una falsa sensación de seguridad, pero solo por un tiempo, y que Occidente trata de reemplazar los principios de los pueblos por una ideología sumisa.